Buenos días a todos y a todas, estamos dando unos minutitos en lo que se suman todas las personas que nos están acompañando el día de hoy al lanzamiento del curso virtual de promoción de la salud y de la vitrina de conocimiento. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Este webinar va a ser un webinar muy interesante. Darnos la participación del Dr. Jarbas Barbosa, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Director de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, doctor. Gracias, gracias, Fernanda. Buenos días, buenas tardes, good morning, good afternoon. Dr. Joyce and John, Director, Executive Director of CARSA. Dr. Alejandra Cunha, Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana. Doctora María del Carmen Calle Dávila, Secretaria Ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unánui. Colegas de la OPS, señores y señores, me complace darles la bienvenida a la presentación del nuevo curso virtual de promoción de la salud y de la vitrina del conocimiento 2023, dos nuevas herramientas para avanzar en promoción de la salud en la región de las Américas. Como saben, mi compromiso principal como director de la Organización Panamericana de la Salud es mejorar la salud y el bienestar de los pueblos de las Américas y recuperarnos de la pandemia con una sociedad más fuerte y más justa que antes. Como parte de este objetivo, es esencial abordar las necesidades de salud del siglo XXI y los aprendizajes de la pandemia, lo que requiere nuevos paradigmas, abordajes y herramientas en los que la promoción de la salud es una piedra angular. Ya desde antes de la pandemia, habíamos detectado que las necesidades de salud de nuestras sociedades habían cambiado y que no estábamos siendo capaces de dar una respuesta suficiente a la epidemia de enfermedades crónicas, al aumento de los problemas de salud mental, a las necesidades de salud, a las necesidades asociadas al envejecimiento poblacional o a las persistentes barreras de acceso a salud y a las inequidades en salud. Sin olvidarnos también, sin olvidarnos también de la persistencia de muchas enfermedades transmisibles relacionadas con la situación de vivienda, del acceso a agua y saneamiento, como la dengue, zika y chikungunya, entre otras. Pero además, la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia en materia de salud de las condiciones de vida y de los entornos, los espacios donde vivimos, trabajamos y aprendemos. Nos mostró la necesidad de un enfoque intersectorial y participativo para abordar los determinantes sociales de la salud de forma eficaz y equitativa y la necesidad de mejorar la resiliencia de las personas, las familias, las comunidades y los sistemas. A esto precisamente se dedica la promoción de la salud, que tiene una perspectiva diferente del enfoque biomédico tradicional desde tres aspectos principales, expositiva, social y colaborativa. Es necesario que avancemos de forma real en considerar la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino desde un enfoque positivo e integral en el que las personas y las comunidades puedan construir y mejorar su bienestar físico, mental y social. Además, sabemos que nuestra salud no solo depende de factores individuales, sino también de factores condicionados socialmente, los determinantes sociales de la salud. En ese sentido, la promoción de la salud profundiza en las causas menos visibles de la salud y trata de mejorar las condiciones y contextos sociales, medioambientales y económicos en los que viven las personas, para que todas puedan alcanzar su máximo potencial de salud y bienestar, tanto de forma individual como colectiva. La tercera perspectiva esencial de la salud es la acción colaborativa con la población y con otros sectores. La pandemia nos ha demostrado que tenemos que trabajar de forma colectiva, construyendo alianzas no solo dentro de los sistemas de servicios de salud, sino también con la participación de la población y con otros sectores que tienen las competencias para posibilitar una mejora en los entornos y contextos. En los que viven las personas y que influyen enormemente en la salud, como son los sectores económicos, la educación, el medioambiente, el planeamiento urbano o los servicios sociales. Déjame cambiarlo en inglés. La operación de la división y la operación de la salud y la salud y la salud de la salud de la salud de la salud de la salud. Desde un perspectiva de la salud de la salud, al principio de mi carrera, creí el nuevo departamento de la salud social y el medioambiente determinante para la salud de la salud. Tenemos con nosotros hoy el director, Jerry Aikman, y todo el equipo que trabaja juntos en este departamento. Una de las responsabilidades de este departamento es a avanzar en el mandato de la salud de la salud en las regiones de las Américas. Específicamente, la estrategia y el plan de acción de la salud de la salud en el contexto de los objetivos de la salud 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 de la salud. Para facilitar el desarrollo y implementación de los objetivos de la salud en esta estrategia y lograr sus objetivos, PAHO continúa trabajando para apoyar a los países en la operación concreta de la salud de la salud de la salud, moviendo de la salud a la salud. Estoy encantado de presentar dos herramientas hoy en el momento que aproveitar esta visión y ayudará a ponerla en la práctica. Nueve lectura de la salud de la salud de la salud, que posibilitas de la salud de la salud, algunosolanos son diseñados para garantizar y adaptar las capacidades de nuestra salud de la salud, para avancea Origin en la habla de salud de la salud en la salud de la salud, promocion. The first tool, the new virtual course, titled A Comprehensive Approach to Health Promotion and Well-Being in the 21st Century, is an online course designed to update and reinforce the key principles that underpin health promotion. This course will be available on the Parvos Virtual Campus for Public Health in English, Portuguese and Spanish. We are aware of the high demand for this course from the countries, and we aspire that it will become a reference point that contributes to the renewal and integration of health promotion as an essential resource to improve health, well-being and equity in the 21st Century. The second tool, the window of knowledge, developing collaboration with Bireme, a specialised centre that belongs to São Paulo, and is based in São Paulo. Bireme and the countries of the region work together on this very important tool, and the window of knowledge is a repository of strategic health promotion documents that collect institutional publications related to health promotion from in the Americas, all published after 2010. With this tool, we aim to facilitate the exchange of knowledge, experiences and insights among the countries, while highlighting the valuable health promotion experiences in the Americas. Before moving to the next presentation, I would like to conclude by emphasising that to build stronger, more equitable and healthier communities, it is essential to strengthen and invest in health promotion. This involves creating healthy environments, promoting community participation and empowerment, strengthening health governance and intersectoral action, and incorporating this approach into healthcare systems. I refer my commitment and that of health care to work for the health and well-being of all people in the Americas, and I am very pleased to launch these two new promotion tools to support us in this journey. Thank you all. Muchas gracias. Muito obrigado. Muchísimas gracias, doctor Barbosa, por estas palabras. Muy, muy importante el momento que estamos viviendo hoy con un curso tan esperado como mencionó. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Jerry Eichmann, que es la directora del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud. Adelante, doctora. So I am trying to share my screen, which used to be something I was pretty good at. I don't know what happens now. Can you... Yep, you can see it now in full screen, correct? No, not yet. Not yet? Hmm. That's so pretty, because that's, you know, smelling... Sorry? We can read that you don't have in all the screen. Yeah. Okay, Fer, please, help me. Sorry for that. I don't know what happens. Ah. Now it's fine. Yeah, good. Thank you. Thank you so much, Uriel and colleagues. And thank you so much, Dr. Barbosa, for your introduction. You basically said it all. I do see, however, Fernanda, this is not the correct version. Go to the next slide, please. Okay. Well, it's only the title. So I will start with some questions on how promotion to make us reflect about why we're here and why we're needing the cause and the tools that we are launching today. And the first big question is almost a rhetorical question. Why cure the people and send them back to the conditions that make them sick in the first place? That's what, in the end, health promotion and addressing the social determinants of health are all about. Next one. The other question there is what makes us healthy? What goes into our health? And if we look at that, you can immediately see that we need this paradigm shift that we've been talking about for years, we all know how important it is that we have health care, quality health care, access to care. But in the end, if you look at the big scheme of things, health care contributes to about 20-25% of our health. Then health behaviors. What do we do? Do we smoke? Do we have exercise, etc.? Contributes to another 30% of our health. And health promotion very often focused on that particular area. Then our physical environment, where we live, where we work, etc., is another 10% of that contribution. And then finally, it's the socioeconomic factors. What level of education do we have? What are our employment conditions? Our income? How safe is our community? That really determines for a large part how healthy we will be. What's that potential that we can reach by addressing those factors? So all of this is important. But it's also essential to look at what needs to be different when we allocate our funding, when we negotiate health policies, etc. Next one, please. So this is then confirmed again by our recent pandemic. We learned lessons. We learned many lessons. The question always is, do we apply them? But that's another question for later. So COVID highlighted again the importance of reducing the inequities, the importance of addressing the social determinants of health, of ensuring that everything we do reaches the people we need, that the public health measures that we tell people to take are really being taken. It also showed us that the adaptation of those public health measures to the reality in which people live or work are essential. The very, very basic one we always talk about is, you know, washing hands with water and soap. Can people really apply them if we do not have a context and where they have access to water and soap? And so there are many, many other examples there. There's also the concern and the interest of other sectors. We saw that it was possible to have intersectorial action. Presidents, heads of states, leading and leaning the process of controlling the pandemic. So how can we maintain that? And that's also an essential question, that intersectoriality. Also, we saw that there were new models of leadership in health emergencies. As I said, there were also mayors stepped up. The communities were much more involved than before. And also, there's this acceptance that for effective action to respond to pandemic or any public health crisis, public health measures need to be adopted by using a social determinants of health approach. Next, please. So what are the challenges that we're seeing and that we're responding to by using by launching those tools that we're launching today? In most countries, the healthcare models are still mainly biomedical, focused much more and investing much more in cure than in prevention. We also see that although we have for years, for decades, talked about strengthening primary healthcare and the important advances, of course, in the region, it's still not enough. And that's where health promotion lives, where it's embedded in our primary healthcare, in our local level, with our local governments, with our communities, with the people. And despite a strong trajectory in this region, and this region is always looked at as one of the ones where we really worked and have advanced on community engagement, community participation. Still, it's often reduced to health education. We tell people, we tell the communities what to do, and then we think that they will do what we tell them to do, and then we call it community engagement. It's that it's a bit exaggerated, of course, but we very much focus on that. And I showed earlier on that the focus on just changing behavior is not enough, even if it would work with our health education messages. So, and this intersectorial action is also still very limited, and the capacities that we have in the health sector to work with other sectors. Now, the health diplomacy, etc., is still inefficient. And so, we really hope that this course also can contribute to increasing that. Next, please. Well, and Dr. Jarbas already mentioned the strategy and the plan of action that was launched in 2019, just before the pandemic, that was really built with all countries, with communities, with academia, with civil society, to renew health promotion to social, political, and technical actions, addressing the social determinants of health, in order to improve health and reduce health inequities within the context of the 2030 agenda. It was very clearly stated that we need to work at all levels of government and with the communities to address this. You see here some of the areas that the key lines of action, like strengthening the healthy settings, like schools, universities, workplaces, markets, housing, to enable the community participation and power civil society engagement, enhance good governance and intersectorial action, and to strengthen health systems and services through health promotion. Those four lines of action, and you will hear more about them, are also the way the course that's being launched is being structured. And what was interesting to see that even though this was all developed before the pandemic, this strategy and plan of action really stood the test of the crisis. We can see that whatever was put there is still very valid. Next one please. And this is then again reinforced by a policy that was launched last year for recovering process towards the SDGs with equity through action on social determinants of health and intersectorial work. Next, please. This policy was adopted last year during our Pan American Sanitary Conference, and it reinforces what we knew, but now this is something that's launched after the end of the pandemic. So we can see here again the focus on promotion of cross-sectoral action to address the indivisible objectives of the 2030 agenda. The reorientation of health policies, plans and programs to overcome the barriers to access health and achieve equity in health and well-being. And this is again where health promotion very, very much lives in this reorientation of those health policies. Strengthen and facilitate community participation, civil society engagement to an intercultural approach to achieve equity and to achieve SDG3. Strengthen and local governance. We have also seen, and very, very important, the role that mayors, that local leaders play because it's really at the level of the city, of the village, of the community that we can implement better policies that induce health, that promote health. And finally, of course, very important, we need to also monitor and evaluate the progress that we make. So this is essential to meet the 2030 agenda. We don't have much time left, but there is an absolute opportunity to use the right strategies, the right instruments, to advance very much towards meeting those 2030 goals. This is the agenda we have, and this is an agenda we should collectively use and push to improve health. Next one, please. So these are the tools that you're going to hear much more about today. Next one, please. They are the health promotion virtual course to create and strengthen the capacities of health workers, promoters, community health workers, technical teams in health, and also in other ministries and at local level. And also tools to implement a health promotion approach to public health interventions. And the window of opportunity will allow us to exchange knowledge, to build this repository of what works, what really works in other countries that we can learn from and promote the South-South learning. And with the next slide, I would like to close to think about our future. There's our recent crisis and we're living crisis. We're living a climate change crisis while we speak. And there's others that might come. They have highlighted the importance of reducing inequities and the importance of a health promotion approach and addressing the social determinants of health. It's clear that if we do not maintain and promote health with equity, if we do not address the determinants of health, the social determinants of health and the intersectorial action and work with the community, there will be no health. There will be not sufficient resources for cure and to give treatments. And there will be no chance of controlling current and future pandemics and emergencies. We really need to focus on keeping our people healthy to make our communities and our countries resilient and healthy. So we have an opportunity. This post-pandemic normal, as the director also mentioned, must be a better, more inclusive, more fair, more equitable normal. It requires profound changes, real commitments and smart strategic strategies. And health promotion is really at the heart of this. Thank you so very much. And Fernanda, over to you. Thank you very much, Dr. Eichmann, for this presentation. Next, we're going to go to a panel where we're going to discuss the importance of the promotion of health and well-being. It's a moderated panel by Dr. Oriel Solar, que es la jefa interina de la unidad de promoción de la salud y determinantes sociales. Y en el panel nos acompañan nuestras panelistas, la doctora Joyce Ann John, directora ejecutiva de la Agencia de Salud Pública del Caribe. La doctora Alejandra Acuña, la secretaria ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana. Y la doctora Mari Carmen Calle Dávila, que es la secretaria ejecutiva, de el Consejo de Andino de Salud. Entonces, cedo la palabra a la doctora Solar. Adelante. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias a nuestros invitados y, ¿cierto?, a que nos puedan dar una visión y una mirada en distintas realidades de nuestra región, ¿cierto? Tenemos tres rondas de preguntas, como esperamos, ¿cierto?, que el tiempo nos acompañe, ¿cierto?, siempre los tiempos de salud. Se hacen cortos. Así que, en primer lugar, ¿cierto?, una primera pregunta, y esperamos que puedan situarlo en el contexto de cada una de las regiones, ¿no? La primera pregunta que queremos enfatizar es, ¿por qué consideran, ¿cierto?, desde las realidades de cada una de las regiones, tanto del Caribe, como de la región sur, como del centro, ¿cierto?, de Centroamérica, ¿por qué consideran que fortalecer la promoción de salud es importante para mejorar la salud y bienestar de las poblaciones? ¿De qué manera se ha visto que el trabajo en la salud se ha traducido en mejores resultados de salud y bienestar en nuestras poblaciones? Por favor, no sé quién quiere empezar. Quizá Alejandra Acuña, se comisca, por favor. Bienvenida. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación y me parece que es de celebrar que estemos hoy en el proceso de lanzamiento de este curso. Yo creo que, partiendo, vamos a ver, yo creo que ya nos pusieron el marco político y el marco teórico de qué significa promoción de la salud. Pero, bueno, yo creo que hemos discutido mucho a nivel de nuestra región cómo lograr ese enfoque de la determinación social de la salud. Y, bueno, nos lo hemos llevado algunos instrumentos políticos y yo creo que aquí quiero resaltarlo porque es volver a poner a la salud en el centro de las políticas de Estado. Es cómo nos estamos llevando este enfoque a las políticas de Estado. Entonces, a nivel de la región hemos visto cómo hay documentos políticos que en este momento están saliendo de las diferentes instancias del sistema del SIC, el Sistema de Integración Centroamericano, que ya están abarcando salud. Entonces, ya para efectos nuestros, esto es muy importante. En temas ya de cambio climático, ya están hablando de salud. En temas de atención, de emergencias y desastres, bueno, lo vivimos en la pandemia, pero creo que ahora se ha enfatizado, va a salir un mecanismo de ayuda humanitaria que está planteando involucrar a salud y está salud ahí inmerso. Entonces, vamos a ver, es cómo estamos poniendo en el centro el tema también de salud. El otro que yo creo que es clave es el enfoque de una salud y quiero aquí también recalcarlo. Venimos trabajando a nivel de la región con agricultura, con ambiente para poder atender algunos eventos y por lo tanto es ahí donde empezamos a revisar y estamos empezando a revisar esto que plantea ¿Cómo atender la atención primaria en este enfoque? ¿Cómo involucrar aspectos de participación ciudadana real y concreta? El cuidado individual y el cuidado colectivo. ¿Verdad? ¿Cómo estamos involucrando? Porque eso es lo que realmente nos puede llevar al bienestar. Entonces, por lo tanto, no quiero, digamos, por lo menos quería poner esos dos ejemplos, de otros ejemplos, que es donde estamos trabajando en pensar que la atención de salud no puede estar centrada solamente en un nivel hospitalario, ¿verdad? Que sabemos que es un 20% y que el 80% como bien nos lo explicó Henry está en la atención de las determinantes y por supuesto que ese abordaje nos permite llegar a atender esas inequidades que se están presentando a nivel de nuestra población. Entonces, este, quiero dejarlo por aquí porque me parece clave que discutamos y que empecemos a revisar y yo sé que en el curso se va a dar cuáles son esas acciones concretas, cuál es eso que está desarrollando cada uno de los países que nos permite hacer operativo este enfoque, este, no el enfoque, digamos, el enfoque de atención primaria, el enfoque de la cobertura universal y el enfoque de una salud, que los quiero poner como unos referentes importantes para la atención de la y el trabajo en promoción de la salud. Muchas gracias por esta palabra y este foco, cierto, que ha relevado con respecto a esta expresión, cierto, de la salud en las políticas públicas, no solo centrado en la atención, ¿no? Queremos entonces la palabra, Joy, por favor, de la Agencia de Salud Pública del Caribe, bienvenida. Joy, por favor, damos la palabra. Let's focus on health promotion. And I wanted to take up some of the themes from the director's very inspiring opening remarks. We've come through a pandemic and all we've been talking about is illness, death, sickness. Health promotion is where we need to go. Going back to first principles where we are promoting good health. Telling the community what they need to do for themselves, for their families, for their communities. Starting a movement about health and looking for ways in their daily living that they can improve health. Of course, in the context of the policy environment that the governments would create for them. So for me, health promotion, especially in the Caribbean, is about centering people back where we need to be. Rather than a heavy focus on illness, sickness, and death. The other thing about health promotion is that when the community feels empowered, when you bring programs to them that they say this is what they want, they feel a sense of ownership in the way in which health is delivered and the way in which health programming is developed. And that kind of movement is what we need to keep governments focused on keeping their populations healthy. And on creating environments that make it easier for people to be healthy and to make the healthy choices. The other thing about health promotion is that it is the best foundation for dealing with equity. Dr. Dr. Eitmans very correctly said that there was a lot of inequity, especially of the informal sector. In access to health care, in access to vaccines, and all of the other measures that were put in place during the pandemic. We need to have that equity look and lens in everything we do. The other thing about health promotion is we have to try preventing. We cannot treat our way out of illness. The pandemic was supposed to be a communicable disease of great proportions. Look who it took out first, the people with non-communicable diseases. So if we do not get a mindset of prevention rather than treatment, treatment, treatment all the time, even during large-scale communicable disease waves like pandemics or even national outbreaks, we will not be able to treat our way out of the mess. So health promotion is where we need to get back to. Yes, politicians like to build hospitals and treatment centers, but that's where the movement of the community comes through. Any good politician is going to look and listen for what their voters want. And so it is in good order for the Pan American Health Organization to set this framework and to give our health services and our government's tools to get us back on the right track. Over. 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 Muchas gracias por su palabra, ¿cierto? Recordándonos los principios, la importancia del papel de las comunidades, las familias, de generación de un movimiento en torno a promoción de salud. Y la importancia de generar esos ambientes que faciliten, ¿cierto? El acceso a la salud y bienestar, ¿no? Y no olvidar, ¿cierto? Lo central de la inequidad es que también están presentes en estos temas. En ese plano, ¿cierto? Quiero dejar nuestra tercera, desde ONU, ¿cierto? ¿Cierto? De poder comentar. Está con nosotros Berta Pineda, ¿cierto? En nombre de Maricarmen, por favor, adelante. Muchas gracias. Un saludo con mucho afecto de la doctora María del Carmen Calli. Le coincidió. En este momento está presentando en el Foro Regional de Prevención de Enfermedades No Transmisibles. Hicimos un ejercicio en equipo. Agradecemos de parte de todo el equipo del Organismo Andino de Salud la invitación. Y felicitamos por este importante curso. Y queremos decirles que en el marco de los principios del Organismo Andino de Salud, reiteramos que la promoción de la salud es esencial. Y pone en el centro premisas fundamentales. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a sí mismo, a su familia, a su comunidad, la salud, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El costo del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social. Nuestros países reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Así lo dice el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Y nos reitera la Observación General 14 que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El derecho a la salud debe entenderse como el derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios, condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud. La garantía del derecho a la salud requiere eliminar desigualdades sociales injustas, arbitrarias, innecesarias, lo que denominamos inequidades en salud. Las desigualdades en salud y los determinantes sociales son conceptos inseparables y solo es posible eliminar las desigualdades injustas mediante la acción sobre los determinantes sociales de la salud. Y allí la promoción de la salud tiene un rol esencial. Recordemos que la Carta de Ottawa definió la promoción de la salud como el proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia vida y así mejorarla. Las cinco áreas planteadas siguen vigentes actualmente. En ese sentido, recordemos que la OPS y en el curso se va a hacer mucho énfasis en que la promoción de la salud constituye un proceso político y social y abarca acciones para modificar condiciones sociales, ambientales y económicas para favorecer la salud colectiva e individual. En ese sentido, como lo ha planteado el curso, ese vínculo tan necesario entre la promoción de la salud y los determinantes se enfoca en desarrollar el mayor potencial de todas las personas y para ello es fundamental mantener estas alianzas que tenemos entre diversas organizaciones y también entre los países para que podamos abordar las causas de las causas de los problemas de salud y actuar sobre ellas, para lo cual es fundamental mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones que realizamos. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras en cual nos han recordado y han reenforzado la importancia de la promoción, ¿cierto?, como un proceso político y social y sobre todo también nos ha reforzado la vinculación que esto tiene con los temas y con la importancia de derechos humanos, ¿no?, que está fuertemente vinculada a los distintos ámbitos de derechos humanos y la importancia de estos espacios de intercambio, ¿no?, en distintas regionales y países. Entonces, quisiéramos pasar una segunda ronda y última porque siempre el tiempo se hace corto y en esta pregunta que vamos a integrar, queremos que puedan enfatizar, que nos puedan señalar aquella visión, ¿cierto?, que ustedes ven en la realidad actual sobre oportunidades para la promoción de salud. Quizás nos puedan priorizar un ámbito o un proceso que vean relevante en materia de oportunidad en promoción de salud. Y por otro lado, ¿cierto?, en ese mismo sentido, quizás contarnos brevemente cómo sus organizaciones, tanto desde Cominca como desde el Organismo Andino de la Salud y desde la Agencia Salud Pública, ¿cierto?, el Caribe, están jugando un rol en el fortalecimiento de la promoción de salud. Brevemente, ¿cierto?, esas dos preguntas, oportunidades en promoción de salud y el papel que están jugando sus organizaciones e instituciones en este tema en la región. Gracias. Por favor, en primer lugar, ¿cierto?, Alejandra de Cominca, por favor. Gracias. Bueno, dentro de las oportunidades, creo, yo ya algo enfaticé, ese enfoque primordial en la elaboración de políticas y planes y programas que se están trabajando de manera intersectorial y participativa en ese momento a nivel de la región. Estamos reforzando acciones como la abogacía, la gobernanza, la mediación por la salud para crear las condiciones más favorables, ¿verdad?, en términos del bienestar de las personas en los países de Centroamérica y República Dominicana. Y ese es un papel, digamos, protagónico que tenemos en este momento. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, desde la SECOMISCA estamos trabajando en el marco de la estrategia en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible con el Grupo Técnico Especializado a Promoción de la Salud que está conformado por los ocho países miembros. Es una comisión técnica muy activa, nombrada por cada uno de los ministros de salud. Y yo creo que aquí quiero enfatizarlo, recordar que las resoluciones y los procesos que trabaja el COVISCA son de carácter vinculante. Eso significa que son de aplicabilidad obligatoria a nivel de los países y, por lo tanto, ellos vienen trabajando en ese plan de acción que ya fue aprobado por los señores y señores ministros donde se priorizaron las acciones a desarrollar en Centroamérica y República Dominicana para avanzar y fortalecer. En el grupo se está avanzando en esta hoja de ruta propuesta desde su aprobación con un marco unificado y un entendimiento común de promoción de la salud. Se acaba de elaborar un documento de marco unificado y entendimiento de promoción de la salud, incluso de salutogénesis, haciendo toda esta relación y todo este análisis de cuáles son las acciones concretas que se pueden aplicar a nivel de la región. Es una compilación de experiencias exitosas en promoción de la salud orientadas al fortalecimiento de los entornos favorables y, bueno, principalmente en ver y mostrarle, porque fue una solicitud expresa de los ministros, que en la próxima reunión ordinaria que estaríamos desarrollando en diciembre se estará presentando estas buenas prácticas que se están desarrollando a nivel de los diferentes países. Así que eso es, digamos, lo que nosotros estamos trabajando y lo que creemos que en este momento tenemos esa gran oportunidad de desarrollo. Y no solo eso, sino el enfoque de una salud, como lo mencioné hace un momento, que venimos trabajando con tres sectores de las diferentes secretarías del sistema de integración económica, como es el sector ambiental, el sector de agricultura y el sector económico. Muchas gracias, ¿cierto? Desde Comisca. Entonces le damos la palabra, ¿cierto? A la doctora Jones. Joy, por favor, desde la Agencia de Salud Pública del Caribe. Sí, sí. Sí, sí. I have so many ways in which health promotion can start to get things going in several areas. I'm not going to focus necessarily on a specific topic like we had heard of with One Health, but I am going to talk about infusing health promotion as a unifying theme into the next iteration of the Caribbean Cooperation in Health. Now, you know that the Caribbean has for many years, we're in the fourth iteration now, it's a 10-year period, but it's coming to an end in a couple of years. So really next year, we should be planning. So the timing of this question is opportune. The Caribbean Cooperation in Health knits the CARICOM region together in such a way that we have regional improvement as well as national level improvements. So it's almost like a win-win situation. And in the current iteration of the Caribbean Cooperation in Health, we have focused on regional public goods to even reinforce this. So the Caribbean Cooperation in Health, actually this afternoon, we are having a launch of our new logo and a launch of our CCH website. So that brings me, that talks about the institutionalizing of health promotion throughout all elements of this new iteration. And it also brings me to CARFA's responsibilities for the implementation of CCH, as we are part of the Caribbean Cooperation and Health Steering Committee, which, as you know, oversees what is going on, has involvement by an oversight committee of the member states, and will also report to the ministers of health through the Council for Human and Social Development. But that brings me now to the strategy that we will use to reinforce this. Now, CARFA has responsibility for monitoring and evaluation and health promotion of CCH. But we also have the Regional Health Communicators Network. We have 26 member states. We have a focal point in each of our member states. And they use health promotion in their communications. And the head of our communications department is WHO risk communication trained. And so this whole infusion through this strategy of sound, not just health promotion communications, but risk communication, also will strengthen what we will institutionalize through the Caribbean Cooperation and Health. Like I said, I'm putting my money where my mouth is. Health promotion is getting us back to first principles. And the Caribbean Cooperation and Health and the Regional Health Communications Network will reinforce our efforts to put it in everything we do and communicate it effectively in every one of our member states. Over. Muchas gracias por los interesantes, cierto, comentarios y oportunidades que nos señalan. Y queremos darle entonces la última palabra, cierto, a María del Carmen del área andina, cierto, que logró incorporarse con nosotros. Así que, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que acabo de estar participando en este foro de enfermedades no transmisibles. Acabo de terminar y la verdad yo quería participar porque yo soy una convencida de la promoción de la salud. Es uno de los temas que más he manejado desde hace muchísimos años. Y desde el Organismo Andino de Salud, bueno, yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Estamos, creemos en el derecho a la salud y al bienestar y en el ejercicio pleno del derecho al mayor nivel de salud. No hay discusión. Y lo hemos plasmado en un plan, en nuestro plan estratégico dos mil veintitrés, dos mil treinta, ¿no? En el cual lo que queremos y deseamos es que todas las personas tengan derecho y que las desigualdades disminuyan. Cuando nosotros estamos hablando de determinantes sociales que para nosotros es muy importante en el tema de la promoción de la salud, definitivamente tenemos que seguir posicionando a la salud en el centro de las políticas. Yo creo que eso es un tema muy importante, OPS dice en cada política, nosotros decimos en el centro, porque la, digamos, lo que ha sucedido con la COVID nos debe permitir que sigamos hablando de la salud como un tema indispensable. Dentro de los resultados de promoción de la salud en la población fortalecida, tenemos estas estrategias que acabamos también de firmar dentro del plan el marco que hemos firmado con OPS. En julio, el organismo andino de salud firmó con OPS con la presencia del doctor Jarbas y ahí hablábamos de fortalecer entornos saludables, ¿no? Facilitar la participación y el empoderamiento, fortalecer los sistemas y fortalecer la gobernanza. Ese es un tema muy fuerte, ¿no? Todo el tema de rectoría y gobernanza. Y una acción muy aterrizada es el tema de la mesa. Nosotros tenemos una mesa que fue instalada y que habla de la mesa andina intersectorial de concertación contra las desigualdades. Desde el 2021 estamos trabajando muy, muy fuerte en este tema y ahí hay participación de los seis ministerios, pero también participación multisectorial porque definitivamente sabemos que el tema de salud no solo es un tema de nuestros sectores, es un tema de todos los otros sectores. Entonces, acabamos de tener un taller subregional para mirar exactamente cuáles son los indicadores que nos van a permitir medir que estas desigualdades disminuyan. Porque al final y al cabo lo que nosotros queremos con la promoción de la salud es empoderar a la gente, pero también digamos hacer que las acciones modifiquen o mejoren las condiciones sociales, económicas y ahora definitivamente también el tema ambiental. Yo creo que en el organismo lo estamos trabajando y estamos empujando de todas maneras el tema. no sé hay muchas experiencias en los seis países, yo creo que los seis países tienen muchas experiencias en promoción, pero definitivamente todavía la promoción de la salud tiene que empujarse más, porque creo que si estamos hablando de determinantes no va a haber una mejor salud y un estado de bienestar si es que no mejoramos estas grandes desigualdades que están presentes en nuestros países. Por ahí sería, Oriela. Muchas gracias a cada uno de nuestras expositoras y por los aportes que están haciendo cada una de las regiones y la importancia del trabajo coordinado e integrado que cada una ha señalado. Quisiera, entonces siempre los tiempos se hacen cortos, muchas gracias y dejar a Fernanda para que pueda seguir en esta sesión. Gracias. Muchas gracias a las panelistas, gracias Oriel por la moderación. Antes de pasar a la presentación del curso y de la vitrina de conocimiento que nos hará la doctora Campos, quiero darle la bienvenida a la doctora Silly Thomas que ya nos está acompañando, subdirectora de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces voy a dar, vamos a pasar rápido con, hola doctora, no sé si quiere dar un saludo antes de que pasemos con la doctora Campos y después vamos al cierre con sus palabras. Buenas tardes a todos, disculpen por acompañarnos a la otra reunión, estoy muy aportada de esta reunión, estoy muy emocionada de ello, y voy a escuchar la otra presentación y luego iré. Gracias. Muchas gracias doctora Silly Thomas, vamos con la doctora Pilar Campos, asesora regional de promoción de la salud de la OPS. Adelante. Muchas gracias Fernanda, buenos días a todos y todas las personas que nos acompañen. Voy a hacer una presentación corta, visual, de estas dos herramientas, ya se ha hablado de ellas en las distintas intervenciones que me precedían. Este es el nuevo curso virtual de promoción de la salud, un enfoque integral de la promoción de la salud y el bienestar en el siglo XXI, que tiene estos tres objetivos fundamentales. El generar conciencia sobre la importancia de la promoción de la salud como estrategia clave de salud pública para mejorar la salud, el bienestar y la equidad, ya se comentaba en el plenario, en el conversatorio anterior, el revisar los pilares de la promoción de la salud, adaptándolos para superar los desafíos actuales del siglo XXI y también el difundir y dar a conocer las líneas de acción estratégica priorizadas por los países en el marco que es la estrategia y plan de acción de promoción de la salud que también comentaba tanto el director como la doctora Eichmann. ¿A quién va dirigido este curso? Bueno, este curso está dirigido a las personas que están involucradas en salud pública tanto a nivel local, subnacional, nacional e incluso internacional, a todos quienes trabajan ya en promoción de la salud o van a trabajar en el futuro en promoción de la salud y desean consolidar o actualizar conceptos y herramientas, a profesionales de los servicios de salud pero fundamentalmente a aquellos en la atención primaria, también a estudiantes de las diferentes disciplinas del cambio de la salud y a responsables políticos y técnicos también de todos los niveles gubernamentales haciendo una énfasis especial en aquellos gobiernos locales que ya están trabajando por municipios, ciudades y comunidades saludables. La estructura del curso cuenta con una introducción, tres módulos y un vídeo final con las conclusiones. Es un vídeo, perdón, es un curso online interactivo que cuenta con recursos adicionales, es un curso de autoaprendizaje que va a estar disponible en tres idiomas, inglés, español y portugués, mañana sale la versión en inglés, en dos semanas tendremos disponible la versión en español y un mes más tarde la versión en portugués. Es un curso de libre acceso que dura unas 12 horas y cuenta con una evaluación final que permite acceder, como todos los cursos del campus, a un certificado de la OPS. Estos son los diferentes módulos de los que se compone, hay un primer módulo que es sobre entender la salud, que habla de la visión integral de la promoción de la salud y también de la importancia de adoptar un enfoque salitogénico para mejorar la salud. Hay un segundo módulo que habla sobre conceptos y valores de la promoción de la salud, los determinantes sociales de la salud y la equidad y los derechos humanos vinculados con este concepto, esta estrategia de promoción de la salud y un módulo tercero que habla, como decíamos, de la estrategia y plan de acción de las diferentes líneas de la estrategia y plan de acción de promoción de la salud que por supuesto están basadas en esa carta de Otago a la que hacían referencia las compañeras de Horasconu y que cristalicen estas cuatro líneas que son los entornos saludables, la participación comunitaria, empoderamiento y compromiso de la sociedad civil, la gobernanza para la salud y la acción intersectorial y el fortalecer los sistemas y servicios de salud integrando la promoción de la salud. Hasta aquí sería el curso de promoción, una de las herramientas, la otra herramienta con la que vamos a contar es esta vitrina del conocimiento de promoción de la salud elaborada junto con Vireme y esta herramienta se muestra así, aquí tienen el enlace de la herramienta, tiene una vitrina, podemos asomarnos a través de sus diferentes ventanas tanto a herramientas de la OPS como más importante todavía herramientas de los países, herramientas, publicaciones institucionales publicadas a partir de 2010. Este repositorio, según se va bajando en la barra, tiene una presentación de la vitrina que muestra cuál es el objetivo, el dar de visibilidad y facilitar el intercambio de estos documentos estratégicos de promoción de la salud que existen en la región de las Américas, una región con una gran riqueza en distintos trabajos en ámbitos relacionados con la promoción de la salud y que esperemos contribuya también a avanzar en esa implementación de la estrategia y en poner la salud en el centro como se comentaban. Hay una barra donde están todos los países de la región y en cada país de la región los distintos recursos que se han ido facilitando. Se hizo una búsqueda activa de distintos recursos disponibles para promoción de la salud y también se solicitó a través de las oficinas de país a los países el que nos compartieran esos documentos de referencia con los que contaban. La vitrina del conocimiento es importante señalar que es una herramienta viva de construcción colectiva que va a estar en proceso continuo de cambio y que además también cuando uno clica en esta parte de proponer un nuevo documento tiene la opción de poder compartir documentos que están actualmente en proceso que se van aprobando o que todavía no están recogidos de forma que vayamos alimentando esta vitrina que sea útil para que cuando queramos profundizar sobre distintos temas veamos qué es lo que se está haciendo realmente en el terreno en todos los países de la región. Esperamos que este repositorio pueda servir de referencia y sobre todo contamos con todos ustedes para ir alimentando esta vitrina del conocimiento y que cada vez sea más rica gracias a ese dinamismo y a poder contar con todos los nuevos documentos que se están produciendo. Con esto finalizar señalando que bueno aquí está el enlace a este curso virtual del campus como decíamos mañana estará disponible la versión en inglés y aquí está el enlace a la vitrina los compartiremos también en en el chat y sin más pasamos a compartir un pequeño vídeo devuelvo la palabra a Fernanda un vídeo que es un clip introductorio del módulo 1 para que vean un ejemplo de cómo se visualiza este curso agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes pero sobre todo esperamos que estas herramientas sean de utilidad y contribuyan a avanzar en poner la salud el bienestar y la equidad en el centro de las políticas muchas gracias y adelante Fernanda gracias 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 No sound. And its strengths. Who are we not with? You should be able to answer all. And now I'm going to switch to English to give the welcome again to Dr. Silly Thomas, our assistant director in Pajo. Over to you, Dr. Silly Thomas. Thank you. And good morning once again. Dr. Jarvis Barbosa, director. I'm not sure if he's still present. Dr. Jerry Ekman. Dr. Joyce St. John, my very good friend, executive director of CARFA. Dr. Maria del Carmen Cade d'Avila, Dr. Alejandra Acuna, health promotion leaders from the across the region, Pajo colleagues, ladies and gentlemen, good morning again. I wish to express my gratitude to all of you for attending this regional launch of our two new health promotion tools, the health promotion virtual course and the health promotion window of knowledge 2023. I hope that they will both become reference instruments for the training and collective learning on health promotion in the Americas. We are all aware that societies in the 21st century face both old and new challenges related to health, well-being, and equity. Thank you so much for the interesting exchange and dialogue about the importance of health promotion that took place this morning. As you have discussed today and as addressed in the new course, health promotion has a different perspective from the traditional biomedical approach. It understands health and well-being as something positive, something that can be built and improved by enhancing the resources and assessing individuals, communities, and societies. This perspective related to the salutogenic approach to gaining health and not just addressing diseases is crucial for healthy aging, for improving the mental health of the population, for reducing the impact of chronic conditions, and for building healthier, more resilient, and more equitable societies. Health promotion follows a clear approach. We have the evidence that social participation improves overall health and empowers individuals and communities and helps to direct our actions to real needs, thus promoting health and health equity. Furthermore, health promotion recognizes the vital role that other sectors on the health sector play in health and emphasizes the work they need to work jointly between all levels of government to strengthen intersectoral action, or as we also call it, health in all policies. Putting this holistic vision of health, well-being, and equity into practice in the 21st century requires a multidisciplinary approach, and the development of new competencies at all levels, both in the health sector and in other sectors. Many countries have requested this new health promotion course precisely to develop these competencies. We encourage this new virtual course to be widely advertised, disseminated, to leverage its full potential to strengthen, integrate, update, and expand the health promotion community. I encourage you all to actively participate in promoting this course among public health and health service teams. Additionally, please advocate for its reach among policymakers and technical experts at all government levels, especially those engaged in healthy cities and communities movements. Local governments positioned close to the population play a pivotal role in health governance and in implementing health-focused policies tailored to local contexts, fostering healthy environments, and promoting social participation and empowerment. Ladies and gentlemen, the region of the Americas has extensive experience in health promotion, and many individuals, teams, and networks work with its approaches in their countries. With our new window of knowledge on health promotion tool, we aim to give visibility to this work and to strengthen the exchange of experiences and collective learning in the field of health promotion in the region. It is the first repository of strategic documents of health promotion, gathering institutional publications related to health promotion from different countries in the Americas. I am convinced that you will find those new instruments useful and that they will play a very important role in your countries in the paradigm shift towards a more comprehensive, social, positive, and collaborative vision of health and well-being, contributing to a healthier and more equitable region for all. Thank you for your participation this morning. Thank you very much, Dr. Silly Thomas, for your kind closing remarks. Just for everyone to know, compartimos el link del curso y de la vitrina en el chat. Ambos están disponibles, como mencionó la doctora Campos, a partir de mañana el inglés, en una semana el español, y a finales de noviembre el de portugués. También les comentamos que esta grabación del evento del día de hoy se compartirá a través del canal de YouTube de la OPS en inglés, español y portugués. Y con esto estamos finalizando el evento de lanzamiento del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por haberse sumado, por haberse unido, y los vemos conectados en el curso, visitando la vitrina. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los panelistas y thank you, Dr. Silly Thomas, for being with us.